Ante la amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no adelantará vísperas y evitará una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Estamos ayudando en todo lo que es el flujo migratorio por nuestro país, porque no es un asunto sólo de México, como lo has expresado, es una migración que viene de Centroamérica, de otros países, porque no se están atendiendo las causas. Es decir, la gente no tiene oportunidades de trabajo, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. La gente se echa a andar, emigra por necesidad y por violencia. Nosotros estamos promoviendo el que haya cooperación para el desarrollo y que los mexicanos puedan trabajar en sus comunidades de origen y lo mismo nuestros hermanos centroamericanos. No quiero adelantar vísperas, o sea, decirles que estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas. Me pidieron que fuésemos prudente y yo creo que eso es lo mejor, tener una política de amistad con el gobierno de Estados Unidos, una relación de buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos y actuar con mucha prudencia, no engancharnos. Sobre los sucesos al interior de Morena, el titular del Ejecutivo dijo tener licencia y dejó en claro que él representa a todos los mexicanos. Yo tengo licencia, tengo permiso en mi partido, no estoy participando en cuestiones partidistas, tengo la encomienda de representar a todos los mexicanos, es distinto el trabajo en el partido, que el trabajo en el gobierno, son cosas diferentes. Como distintivo del nuevo gobierno hemos establecido el que no hay partido predilecto, preferido, no hay sindicato predilecto, preferido, no hay medio de comunicación predilecto, preferido, mucho menos grupos de intereses creados, preferidos, predilectos, eso ya se terminó, entonces no me corresponde atender asuntos de grupos, de sectores, de partidos, nada de política partidista. Respecto al tema de la refinería Dos Bocas, el mandatario indicó en conferencia de prensa este primero de abril que esperan las propuestas de las empresas convocadas antes del 18 de abril. Ya inició el proceso de licitación para la nueva refinería de Dos Bocas. Como saben, se lanzó la convocatoria, la licitación el 18 de marzo, ya contestaron las cuatro empresas que fueron convocadas, es un proceso, ya manifestaron que van a participar y que antes del 18 de abril presentan sus propuestas. Entonces, vamos bien, esta nueva refinería va a significar una inversión de 150 a 160 mil millones de pesos, pero con las seis refinerías rehabilitadas y la nueva refinería vamos a poder ser autosuficientes, no comprar la gasolina en el extranjero y vamos a reducir los costos de los combustibles, el precio de los combustibles. Ese es el plan que tenemos. También anunció que el domingo inaugurará en Acapulco, Guerrero, el tianguis turístico. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.